A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, el motivo de la cadena siempre va con su tanto amor, y cuando se recibe el caramba, el mundo entre los aires volará, nunca que la vida la que se manda bajo su palma. Y yo que estoy lleno por el sol, guiado por la luna, y yo que estoy lleno por la luna. Hola chicos, nosotros somos Impulso Tejano, somos de Ciudad Madero, estamos ubicados aquí cerca de la zona del centro de Madero. Vamos a explicarles qué es el paso, ¿sí? Empezamos baleciendo, giro doble, y después vuelta al revés. Bajo cintura, y en salida viento. Caigo muy detrás, paso brazos izquierdo, y ahora conecto con derecho. ¿Sí? Al conectar derecho, salgo derecho otra vez, y marco izquierdo. ¿Sí? Al marcarlo hago un puente, paso, y aquí vuelvo a salir, otro puente, paso, y aquí, marco en la posición, y arriba. Muy bien, este, pues el paso se llama? Boni. Boni, muy bien. Este, ahorita les voy a hacer una pequeña demostración, este, mi compañero Beto. de la escuela, ¿sí? Si? Y y y y y y y y ¿si? ¿Y si? Nos llegan a los chavos sabiduritos chicos? Sí y 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 ¡Suscríbete al canal!